Es un honor estar aquí en la sede del Gobierno de Aragón. En primer lugar, quiero agradecer al presidente de Aragón, al señor Lambán, su recibimiento. Ha sido una reunión muy cordial, un encuentro en el que hemos podido repasar todos los temas que importan a los aragoneses, la situación de la pandemia, los retos de Aragón, los retos del conjunto de España. Y yo creo que puedo decir que hay muy buena sintonía. Ciudadanos ha demostrado en todas las legislaturas que somos un partido útil, que somos una oposición responsable, que desde el principio hemos tendido una mano, pero exigente, y la verdad es que hemos tenido una buena respuesta por parte del señor Lambán. Hemos conseguido cosas desde la oposición. Otros critican, gritan mucho y no consiguen nada. Nosotros, con acuerdo, con trabajo, con consenso, con exigencia, hemos conseguido buenas cosas para los ciudadanos de Aragón. Yo creo que lo más relevante es destacar que Ciudadanos ha apoyado el presupuesto de la comunidad de Aragón porque hemos conseguido líneas naranjas muy importantes para los ciudadanos. Quiero destacar algunas de ellas, pero que son sellos naranjas, que son sellos que todo el mundo puede identificar con la influencia y con la ideología de nuestro partido. El primero es no subir impuestos. Las familias, las pymes y los autónomos no pueden sufrir una subida de impuestos en plena pandemia y hemos garantizado que en Aragón no se van a pagar más impuestos. Hemos conseguido congelar los impuestos en Aragón. La segunda es blindar la educación concertada. La educación concertada no se toca. Si acaso se apoya con más recursos para garantizar la libertad de las familias aragonesas para elegir la educación de sus hijos. El tercer punto es muy importante para Ciudadanos y muy importante para los ciudadanos, las empresas y las pymes de Aragón, que es que hemos conseguido impulsar esa ley de simplificación administrativa, esa ley que va a luchar contra el Aragón del vuelva usted mañana y que va a suponer un antes y un después para la economía, para la agilización de procesos y de trámites, para las familias, pero también para los negocios y las pymes en Aragón. También hemos conseguido otras cuestiones como ayudas a autónomos y a pymes. Es verdad que un gobierno autonómico puede llegar hasta donde llega y que realmente lo que necesitamos son ayudas directas por parte del Gobierno de España. Desde aquí quiero volver a reivindicar y exigir al Gobierno de España que apruebe un paquete ambicioso de ayudas directas, porque es lo que necesitan muchos negocios y muchas pymes para poder aguantar. Y, por último, también quiero destacar que se han conseguido, dentro de esas líneas naranjas que hemos conseguido incorporar en los presupuestos, financiar la ley de familias y apoyar la conciliación, proyectos de digitalización y modernización y también apoyo a la ganadería extensiva y a la apicultura. En definitiva, en Aragón podemos tener el mejor ejemplo de lo que es Ciudadanos, que es política útil, que es política pensada en los ciudadanos y que es dejar a un lado los intereses de partido y más en plena pandemia, cuando muchos ciudadanos ven la tele o leen un periódico y lo que quieren ver es a políticos llegando a acuerdo y aportando soluciones. Esto mismo que hemos conseguido en Aragón, que ha conseguido nuestro compañero, nuestro portavoz en el Parlamento de Aragón, Daniel Pérez, y el resto de nuestros compañeros, es lo que hemos intentado hacer a nivel nacional. Y es verdad que hemos conseguido algunas cosas, es verdad que hemos conseguido frenar también determinadas subidas de impuestos, hemos conseguido mejorar algunos decretos, pero quisimos que Sánchez hiciera lo que ha hecho Lambán, que Sánchez siguiera el ejemplo de lo que está consiguiendo Lambán, que es tender la mano hacia la parte moderada del hemiciclo en el Congreso. Los diputados, pero Sánchez prefirió a Esquerra y a Bildu. Yo creo que la fórmula naranja de Aragón es la que funciona, la fórmula naranja de Aragón es la que deberíamos tener en el conjunto de España, que es acuerdos sensatos, moderados y que creo que son buenos y reconocidos por la ciudadanía. También quiero comentarles que en el Ayuntamiento de Zaragoza, como ustedes saben, nosotros también gobernamos y hoy mismo se aprobará y se aprueba el presupuesto de 2021. Son unos buenos presupuestos para los ciudadanos de Zaragoza, hemos conseguido más inversión en economía, en urbanismo, en cultura, hemos conseguido aprobar un plan local de comercio ambicioso, el plan de Volveremos si tú vuelves, para dinamizar un sector tremendamente castigado por esta pandemia y también infraestructuras importantes para la capital de Aragón. También en Teruel, en el Gobierno de Ciudadanos, se han aprobado los presupuestos y en Huesca hemos conseguido presentar y que se aprueben, se incorporen muchas enmiendas al presupuesto que están pactadas con el Gobierno del PSOE. En definitiva, estamos muy orgullosos del trabajo que hacen nuestros compañeros. La fórmula naranja de Aragón funciona, que es la fórmula del consenso, la fórmula de la política útil, la fórmula del centro político que ayuda cuando está en la oposición, pero también gobierna bien cuando están en los gobiernos y vamos a seguir trabajando para que esto también se consiga en otros lugares de España. Celebramos este año el aniversario número 275 del nacimiento de Goya y lo que queremos es precisamente que no se siga replicando esa España a garrotazos que pintó con maestría en Goya, sino que lo que queremos es una España dándose la mano, una España de reencuentro, una España de consenso, sobre todo en unos tiempos tan difíciles como este. Y por resumir, en Ciudadanos lo que proponemos es que ante los extremos pongamos moderación, ante el populismo pongamos políticas sensatas y ante los enormes retos que tiene España garanticemos acuerdos y soluciones de centro para todos los españoles. Y estos eran los temas que les quería comentar, pero estoy a su disposición si tienen cualquier pregunta de actualidad. Si levantáis la mano os paso el micrófono y os agradecería que dijerais el nombre y el medio que representáis. ¿Tenéis alguna pregunta? Buenos días, Laura Carnicero, del periódico de Aragón. La primera pregunta es por qué cree o que ha fallado a nivel nacional para no poder replicar esos pactos de los que se muestra satisfecha aquí en Aragón. Y, por otro lado, han estado ejerciendo esa oposición útil aquí en la comunidad autónoma. Pero es verdad que cuando se decidieron los gobiernos, Ciudadanos no entró en el gobierno de Aragón. ¿Cree que habría sido todavía más útil de haber podido entrar en ese ejecutivo? Gracias. Bueno, nosotros creo que no debemos centrarnos en hipótesis. Nosotros tenemos un grandísimo grupo parlamentario. Estamos ejerciendo la oposición, igual que ejercemos el gobierno en ciudades muy importantes de esta comunidad autónoma también, como ni más ni menos que Zaragoza. Y lo que tenemos que centrarnos es en ser útiles allí donde estemos en cada momento. Yo no tengo ninguna duda de que gobernando gobernamos bien, pero los ciudadanos tampoco tienen que tener ninguna duda de que donde estamos en la oposición un voto a Ciudadanos vale triple porque da sensatez, porque da exigencia y porque da centralidad y moderación. Respecto a qué ha fallado a nivel nacional, pues yo creo que lo ha visto toda España. Si nosotros, que somos capaces de llegar a acuerdos a izquierdas y derechas, acuerdos buenos, acuerdos sensatos desde la oposición, pero también desde el gobierno, si nosotros ofrecemos esta mano tendida a Sánchez y en vez de coger esta mano, coge la de Bildu y Esquerra, pues yo creo que la respuesta al por qué no ha ocurrido lo mismo a nivel nacional es clara, porque ante nuestra mano, pues el señor Sánchez ha preferido coger la de Otegi y la de Rufián. Y eso yo creo que es una pregunta que se deberían hacer, pues muchos socialistas, ¿no? ¿Por qué Sánchez, el presidente del gobierno, pudiendo coger la mano de Ciudadanos, pues coge la mano de Rufián y Otegi? Yo creo que para poner el futuro de España en manos de alguien o que sean influyentes o que sean decisivos, es mucho mejor ponerlas en manos de un partido constitucionalista, de un partido moderado, de un partido regenerador, de un partido que llegue a acuerdos que no en manos de dos partidos, cuyo objetivo principal, vital y político es destruir este país, ¿no? Pero yo creo que, bueno, la respuesta me parece que es muy clara y no creo que haya ningún español hoy en día que tenga ninguna duda de que si Sánchez no ha cogido la mano de Ciudadanos es porque no ha querido, no porque no tuviera otra opción. Si ha cogido la de Bildu y Rufián, Otegi y Rufián, Bildu y Esquerra, no es porque no tuviera otra opción, sino porque no ha querido coger una opción moderada como Ciudadanos. Hola, Pepe Las Marías, de Radio Zaragoza, de la SER. Tres preguntas muy concretas. Hace unos días hubo unos rumores sobre aproximación de PP y Ciudadanos, y además se puso como Aragón como uno de los ejemplos donde podía haber algún tipo de, no sé si unión, fusión, coalición, no sé en qué ha quedado eso, si ha quedado en algo. Y luego dos preguntas de temas nacionales. Conocer su opinión sobre la vacunación de las infantas en los Emiratos y también la posición de Ciudadanos en relación a qué hay que hacer en Semanas Santas sobre apertura o no de las comunidades, pensando en que queda menos de un mes. Gracias. Muy bien, bueno, pues nosotros no caemos en estos rumores, sino que nos centramos en la realidad que viven los ciudadanos. Y le puedo decir que Ciudadanos y el PP son dos partidos muy diferentes y creo que en Aragón se ve bastante bien lo diferente que somos, porque los dos a nivel autonómico estamos en la oposición, pero fíjese qué oposición más diferente hemos ejercido en Aragón. Por tanto, Ciudadanos no va a solucionar los problemas existenciales de un partido como el Partido Popular y vamos a seguir trabajando desde el centro, desde el liberalismo, desde la moderación y desde el consenso, que es lo que representa a mi partido y lo que necesita, creo, humildemente, la ciudadanía. Respecto a la segunda de las preguntas, miren, muchas personas mayores están en sus casas sin haberse podido vacunar y están viendo cómo algunos pueden irse a otros países a vacunarse y otros políticos aquí en España se saltan la cola, su cola, para acceder a una vacunación. Por tanto, yo creo que si hay un partido que ha sido claro y diáfano y que ha pedido un compromiso ético a todos los partidos para apartar a esos ladrones de vacunas o roba vacunas es Ciudadanos y lo que estamos esperando es que el PP y el PSOE hagan lo mismo, porque ellos lo que están haciendo es mantener a decenas de cargos de sus partidos que se han saltado la cola y que para nosotros es una forma de corrupción, porque hay muchas personas mayores de 70, de 80 años que todavía están en sus casas sin salir, sin ver a su familia, dejando de hacer muchas actividades porque no están tranquilos, porque todavía no están vacunados. Y respecto a la última de las preguntas, esto es una cuestión muy importante. Yo, si ustedes siguieron la última sesión parlamentaria en la que vino a comparecer el señor Sánchez, le insistí muchas veces en que dijeran qué querían hacer desde el Gobierno con la Semana Santa. Ya tuvimos 17 Navidades que se han traducido en miles y miles de desgracias para muchísimas familias. No podemos tener 17 Semanas Santas, no podemos seguir insistiendo en este error. Así que, desde luego, como Ciudadanos lleva haciendo desde el principio de la pandemia, nosotros pedimos que haya un plan nacional con las indicaciones y las restricciones marcadas desde nacional, para que no haya una guerra de comunidades autónomas, para que no haya tanta incertidumbre en la ciudadanía y tanto desconcierto en los sectores económicos. Así que, plan nacional, poniendo los datos sanitarios por delante y, desde luego, preparándonos para la recuperación económica, porque lo que no puede ser tampoco es que muchos comerciantes, muchos hosteleros, muchas pymes sigan viendo restricciones y no vean ayudas directas. Si hay que hacer restricciones, que entendemos que Sanidad las implantará, porque los datos así lo exigen, tienen que ir necesariamente acompañadas por ayudas directas. Ya esto no vale con las fórmulas que, en un principio, en los primeros momentos de la pandemia, se pusieron encima de la mesa, que eran básicamente ERTE y ICOs, que hay que seguir manteniéndolos y prolongándolos seguramente, pero no son suficientes. Necesitamos ayudas directas, porque nuestro tejido productivo no aguanta un año y medio de restricciones sin ayudas directas. Por tanto, vuelvo a insistir en la necesidad de que Sánchez deje de hacer anuncios vacíos, como el que hizo la semana pasada, de 11.000 millones, que nadie sabe de dónde van a salir y cómo van a llegar, y que se pongan a trabajar, porque esto está siendo una sangría de empleos, una sangría de negocios y esto hay que frenarlo ya. El coste de que España no haga nada ante esto es mucho más elevado que el coste de poner encima de la mesa ayudas directas. Esto es algo que tiene que entender el Gobierno de España. Y creo que eran las tres preguntas, ¿verdad?, que me ha hecho. Muchas gracias. Respecto a este asunto de la Semana Santa, que piensa hacer Ciudadanos desde el Gobierno de Madrid, que parece que es el primero que va por libre en la toma de decisiones conjuntas para tener restricciones semejantes en todas las comunidades autónomas, y respecto a las últimas elecciones en Cataluña, que Ciudadanos obtuvo unos resultados bastante malos, ¿cree que esos resultados se pueden replicar en comunidades como Aragón, donde gozan de un grupo parlamentario bastante amplio? Bueno, empezando por las segundas de las preguntas, nosotros seguimos trabajando con mucha fuerza. Yo, cuando me acerqué por primera vez a este partido en el 2010, teníamos solo tres diputados en el Parlamento de Cataluña. Desde entonces hemos estado luchando, trabajando, hemos tenido subidas, bajadas. Es decir, este proyecto, como pueden ver ustedes en Aragón, está muy vivo, este proyecto es muy sólido, este proyecto es necesario y creo que cada vez, además, hay más ciudadanos que ven la importancia de tener un proyecto de centro, un proyecto moderado, un proyecto valiente, un proyecto reformista. Creo, insisto, que en Aragón se ve perfectamente. Un partido que puede estar gobernando ciudadanos muy importantes y lo hace bien, pero también allí donde está la oposición es claramente una oposición diferente. Ustedes se imaginan la aceptación que tiene mucha ciudadanía, el que un partido que está en la oposición, que no está en los sillones del Gobierno, sea responsable, tienda la mano, consiga cosas. Esto es algo que no se había visto hasta ahora en la política nacional. Estamos acostumbrados a lo que el PP y el PSOE han querido implantar en la sociedad, que si estás en la oposición no tiendes la mano al Gobierno ni apoyas en nada, pero cuando estás en el Gobierno pides apoyo. Mire, el Partido Socialista no está apoyando en nada en el Ayuntamiento de Zaragoza, tampoco han querido apoyar muchísimas medidas. Solo hay un partido que puede decir lo mismo cuando está en el Gobierno y cuando está en la oposición. Y creo que el PP y el PSOE tienen discursos distintos. El PSOE puede pedir apoyos cuando están en el Gobierno, pero luego en Andalucía, por ejemplo, no apoyan a un Gobierno donde no estén ellos. Yo creo que hay un partido de verdad que está poniendo por delante claramente, además sin complejos ninguno, sabiendo que esto es bueno y que es correcto, el interés general de los ciudadanos, y lo vamos a seguir haciendo. Yo como presidenta del partido le puedo decir que estoy muy orgullosa de lo que estamos haciendo y que tengo y tenemos muchísima fuerza para seguir adelante y que en Aragón, además, es muy buen sitio para ver lo fuerte y lo importante y lo decisivo que es Ciudadanos. Y respecto a la primera de las preguntas, mi compañero Ignacio Aguado, que es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ya ha dicho que es necesario que se llegue a un plan nacional, a un acuerdo, y que evidentemente los criterios sanitarios son los que marcan las restricciones. Está claro que todos tenemos muchas ganas de volver a la normalidad, todos tenemos muchas ganas de recuperar la economía, pero como bien ha dicho también mi compañero, pues necesitamos un plan coordinado a nivel nacional, necesitamos que si hay restricciones haya ayudas directas y también, obviamente, que los criterios sanitarios los tiene que marcar la autoridad sanitaria. Por cerrar todavía un poco más ese círculo, un plan nacional, pero con confinamientos, perimetrales, autonomías o no. Eso por un lado. Por otro, usted habla de esa política útil que se está reflejando aquí en Aragón, pero parece que luego los ciudadanos no la entienden, porque las encuestas no les dan buenos resultados, que es lo que está fallando. Y, por último, ayer Ander Gil, el portavoz del PSOE en el Senado, confirmó en la noche, en 24 horas, que están negociando con ustedes para una moción de censura en Castilla y León. Me gustaría que ratificara si es así lo que él dijo. Y dijo, además, que las negociaciones estaban muy avanzadas. ¿En qué punto están esas negociaciones? Mire, yo, de verdad, no voy a comentar cuestiones que se alejan de lo que le interesa a los ciudadanos y de la realidad. Nosotros estamos muy centrados en, como ya le digo, allí donde gobernamos, gobernar bien, porque nosotros somos conscientes de lo difícil que es gobernar en un momento como este. Por eso aquí, en Aragón, pues tendemos la mano, porque entendemos la dificultad que puede tener un Gobierno a la hora de afrontar una crisis como esta. Y no nos vamos a, ya le digo, igual que me hacía antes pregunta a sus compañeros, no nos vamos a despistar en declaraciones y en rumores sin fundamento. Pero respecto al tema nacional, que creo que es el más importante, nosotros lo que decimos es que las medidas que se tomen en Semana Santa no pueden ser medidas derivadas de una guerra entre comunidades autónomas. Es decir, medidas tan claras como los confinamientos perimetrales, lo lógico es que se tomen a nivel nacional. No tiene ningún sentido que una comunidad autónoma tome una decisión y una comunidad autónoma de al lado tome la contraria. Es verdad que ha ocurrido en este país que, como el Gobierno de España no ha ejercido su responsabilidad, no ha hecho planes nacionales y lo vimos en Navidades, pues es verdad que luego cada comunidad autónoma tiene que tomar sus propias decisiones en función de los datos que tenga, en función de la situación que se le dé. Pero yo por eso digo que en vez de hacer una guerra de partidos, de ver qué partido pide cada medida, o una guerra de comunidades autónomas, de ver qué comunidad autónoma propone una medida sanitaria, le pido al Gobierno de España que haga un plan de salud para Semana Santa, que no haya una guerra de declaraciones ni entre diferentes partidos ni entre diferentes comunidades autónomas. Pero eso solo lo puede garantizar el Gobierno de España. Creo que los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores, las familias van a agradecer que tengamos claramente un plan nacional y que se diga claramente qué es lo que se va a poder hacer en Semana Santa. No lo tuvimos en Navidad, no lo tuvimos. Las consecuencias han sido desastrosas, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista también económico, en los dos ámbitos. Y, por tanto, yo espero que el Gobierno de España rectifique que no vuelva a hacer lo mismo que hizo en Navidad. Y les quiero trasladar que en la última comparecencia de Sánchez fuimos los que más insistimos en esta cuestión. No hubo ningún otro partido político en las intervenciones que les dijera tantas veces y con tanta claridad que pensaran ya en el plan de Semana Santa. Y el señor Sánchez no dijo ni una palabra, pero ni una es ni una. No quiso decir ni una palabra de las dos cuestiones más importantes en ese día. Una, qué va a pasar en Semana Santa o qué iba a pasar en Semana Santa, que no dijo ni mu. Y la otra es ese anuncio de chistera de los 11.000 millones en qué se iba a traducir. ¿Qué le puedo yo decir lo que creo? Pues que no hay plan de Semana Santa, ni lo había, ni Sánchez quiere asumir esa responsabilidad. Y respecto a los 11.000 millones, pues fue un anuncio de estos marquetinianos del último momento. Y no hay más que ver, además, las declaraciones posteriores de la ministra Calviño, que claramente tuvo que reconocer que no había nada pensado. Por tanto, vamos a dejar de tener estas incertidumbres que nunca cesan y, sobre todo, estas promesas que nunca se cumplen. Yo espero que las promesas se cumplan y las incertidumbres cesen. ¿De Castilla y León? Ah, de Castilla y León. Ya le he respondido al principio, que no voy a entrar, de verdad, en estas declaraciones. Nosotros en Castilla y León, además, lo dije el otro día en el Congreso, tengo previsto también hacer una visita, como la que estoy haciendo hoy, institucional, a Castilla y León en las próximas fechas, a reunirme con el presidente Mañueco, reunirnos con nuestro equipo y, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando porque, de verdad, creo que en un momento como el actual, en el que lo importante es hablar precisamente de si va a haber ayudas directas o no, si se va a poner en peligro la concertada o no, si se va a simplificar la Administración o no, yo creo que no podemos desviarnos, de verdad, con los intereses del PSOE. Yo creo que al PSOE le interesa mucho poner temas encima de la mesa que tapen lo importante. Creo que el PSOE, pues hoy, prefiere que yo hable de determinados rumores que están infundados antes de que sigamos con un martillo pilón diciéndoles que tienen que hacer un plan de Semana Santa y que tienen que dar ayudas directas a los comerciantes. Por tanto, nosotros no vamos a caer en ese juego en el que el Partido Socialista tiene mucha experiencia a nivel nacional. Sí, yo con permiso, Rafa Navarro de Aragón Radio. Puedo dar una pregunta específica de Aragón, si es posible para Daniel Pérez. Bueno, básicamente, hoy se han anunciado flexibilización de medidas. ¿Qué valoración hace Ciudadanos en Aragón? ¿Son suficientes? ¿Habría que llegar más? Perdón, no he te oído bien. Sí, la flexibilización. Hoy se han anunciado nuevas medidas que se flexibilizan con la aplicación de horarios. ¿Qué valoración le merecen a Ciudadanos en Aragón? Bueno, todo lo que sea flexibilizar, ampliar horarios que permitan que las pymes, la hostelería sobre todo, y la gente pueda recuperar su libertad de movimientos, bienvenido sea siempre y cuando esté avalado por la autoridad sanitaria. Es decir, en todo momento nosotros no hemos hecho nunca de esto una cuestión política. Esto no es una cuestión que se decida por interés de un partido, de un gobierno, de una oposición. Esto es una autoridad sanitaria. ¿Quién sabe de esto? ¿Quién debe dar las pautas? Y, por supuesto, tomar las decisiones que haya que tomar en todo momento, sin pensar en si dan votos o no dan votos. Hay que hacer lo que toca y hay que estar, por supuesto, tomando esas medidas, esas decisiones, pero apoyando en todo momento a quien sufre los efectos. Gracias a todos. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.